Videolibros para el proceso lector Curiosidades del Mundo Editorial Astórica Hoy presentamos Los océanos y los mares Los océanos y los mares Los océanos son grandes masas de agua Que separan los continentes En todo el planeta hay solo 5 El más grande es el Océano Pacífico Que baña las costas de América, Asia y Oceanía El Atlántico separa a Europa de América El Océano Índico se extiende desde África hasta Australia Los océanos Ártico y Antártico se ubican en los polos de la Tierra El primero está casi totalmente congelado Los mares son zonas de los océanos más cercanas a la costa Por lo tanto menos profundas También hay mares cerrados Como inmensos lagos de aguas saladas Uno de ellos es el Mar Muerto Otro es el Mar Mediterráneo Colorín colorado Este texto ha terminado Que pase por un zapatito roto Y mañana te cuento otro Esto fue Videolibros para la enseñanza básica Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, secta región de Chile Un cordial saludo y hasta la próxima vez Un saludo y hasta la próxima vez